Desde el gobierno de la provincia aseguran que es necesaria la reactivación lo antes posible de la obra pública desde la Nación. Porque la obra pública es una de las grandes herramientas que tenemos para generar trabajo, trabajo directo en la obra pública a través de lo que son las contrataciones de empresas que son las que hacen la obra y también trabajo indirecto de aquellas personas que tienen que ver con la logística o la producción de materiales, con el acarreo de los mismos, etc. Y la verdad es que desde el comienzo de la gestión de este nuevo gobierno nacional la obra pública ha sufrido un parate importante que nosotros entendemos lógico que tiene que ver con el revisar las licitaciones, las obras que estaban en curso, etc. Bueno, ya empezando el segundo semestre y a la espera de la reactivación de la obra pública, primero con las obras adeudadas de Nación que son importantes y luego con la posibilidad de nuevas obras, vivienda, asfalto, cordón cuneta no estamos hablando de los grandes diques, de las grandes autopistas nosotros sabemos que los diques van a estar licitados ahora en septiembre nos decía el titular del Plan Belgrano, la autopista Las Termas, la autopista Salta porque estas obras son obras que sabemos van a demorar pero de todas maneras la obra pública no tan grande, la obra pública que permite a través del Instituto de la Vivienda, son muy importantes porque generan mano de obra y bueno, es una preocupación importante para este gobierno.